Cada día vemos más cercano la salida del gobierno de Trump. Ya la relación que tiene con Rusia ya es casi es innegable. Y esta semana arrancamos con la noticia de que Paul Manafort, un ex jefe de campaña de Donald Trump, pues parece tener vínculos con el gobierno ruso. Es por eso que Cuestionario no se queda atrás y lo vamos a tocar en este divertido y entretenido programa de The Good Lab. Bueno, nos encontramos mis compañeros como las nuevas adquisiciones, las nuevas joyas de la carrera de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, David, Pablo y el veteranazo. Gracias, gracias. Raimundo. Bueno, esto es Cuestionario, bienvenidos. Pues bueno, como ya les introdujo Amado, en este programa estaremos tocando, retomaremos los temas de Donald Trump que ya lo habíamos extrañado muchísimo en Cuestionario. Y bueno, como ya algunos conocen la dinámica del programa, tendremos cada uno de nosotros espacios para opinar sobre el tema. Y pues bueno, tienen el minuto cada uno de ustedes para presentar su postura en relación a estas acusaciones de personajes relacionados a Donald Trump desde su campaña política e inclusive desde su administración. Empezamos con David. Acá tengo el cronómetro. Tienes un minuto para presentar tu postura y empieza ahora. Aunque a mí me parece que estas acusaciones son bastante interesantes, la relación que pueden llegar a tener los vínculos rusos, vínculo ucraniano y así, así, no siento que sean todavía lo suficientemente duras como para llevar a un impeachment o a un juicio político de Donald Trump. Estoy casi seguro que esto va a ser un proceso más largo de lo que parece y más largo de lo que se aparenta. No logro encontrar la cadena, el vínculo que llevaría directamente a un proceso ya más serio de impeachment. Pues bueno, sobraron algunos segundos, pero se los cedemos a Pablo. Pablo, tienes tu minuto que empieza ahora. Bueno, en mi opinión yo estoy medio de acuerdo con Juan David. O sea, yo pienso, o sea, ya con el caso que vimos ahorita de Paul Manafort, podemos ver un cierto lazo entre el gobierno ucraniano y aliados del gobierno ruso y Paul Manafort y la campaña de Trump, pero no podemos ver un lazo directo entre la campaña de Trump y el gobierno ruso. Igual no podemos ver algo que le hayan dado al gobierno ruso a partir de estos meses que han estado en poder. O sea, han sido bastante hostiles, más hostiles que otras administraciones previas, más hostiles de lo que fue Hillary como secretario de Estado. Y entonces yo pienso que no hay, o sea, no se puede decir todavía conclusivamente que hay un lazo ahí. O sea, ya sabemos igual que querían como que mal informar a la gente y tener cierto tipo de noticias que llevaran a la gente a votar por ellos y que el gobierno ruso igual ha ido en eso, pero no se sabe que el gobierno ruso cooperó con ellos para hacerlo. Y esa es mi posición. Muy bien. Amado, tu minuto en el que va a ser una declaración contundente. Tu minuto empieza... Ahora. Es que el problema es que lo están acusando de conspiración. O sea, lo de lavado de dinero y todos esos problemas, bueno, ¿qué político? No sé, no lo tienen, ¿no? O sea, por favor. Pues lo que sí es preocupante es que lo estén acusando de conspiración contra el gobierno de Estados Unidos. Si se llega a probar un vínculo ligero de un dinero ruso, de alguna plática que tuvo Donald Trump con algún funcionario del gobierno ucraniano en su momento y actualmente del ruso, sí se puede llegar a un impeachment este mes. Yo estoy seguro que ya está más que caliente. Al final de cuentas, los primeros investigadores de este caso fueron el Senado, la Casa Investigadora del Senado, y es donde tuvo que ir a declarar Manafort. Entonces, si ya desde el Senado te están persiguiendo para encontrarte... O sea, obviamente él solo es una ficha. Esto va para agarrar a Trump y sacarlo de lo más rápido posible del gobierno. Si a Bill Clinton casi lo sacan porque estaba haciendo cochinadas en el Salón Oval, por favor, que si por una acusación de estar conspirando contra el gobierno de Estados Unidos, yo creo que podría ser que desde ahí agarren a Donald Trump. Y ya nos libremos de él un rato. ¿Te gustó? Sí, sí, sí me gustó. Pues bueno, ahora va mi minuto, que empieza ahora. Yo creo que las posturas son bastante contrastantes en cuanto a... En cuanto sí, primero en general si Donald Trump se va a ir o no en noviembre, lo cual sí lo veo un poco arriesgado decirlo ahorita. Bueno, se la hacen en el impeachment, pero eso sí es cierto. Tenemos dos casos de personajes relacionados. Desde el lavado de dinero, que como lo habíamos comentado en México, estamos muy acostumbrados al lavado de dinero. Pero en Estados Unidos sí es un tema que se ve delicado. Ahora, los nexos con partidos políticos ucranianos prorrusos ya son otra cosa. O sea, ya es un tema que inclusive algunos lo mencionan como traición, traición a la patria, a Estados Unidos, y que sí pueden llevar en una reacción en cadena a llevar al gobierno de Trump a que sí lo puedan inclusive hacerle el impeachment. No sé si en noviembre, pero sí puede ser una posibilidad cercana. Y habrá que seguir el caso de Manafort y Papadopoulos, respectivamente, para ver qué es lo que sucede en los próximos días. Y pues bueno, con esto terminan el minuto de posturas de cada uno de nosotros. Así que vamos a la mesa de diálogo, debate, y pues bueno, veremos qué sale. Primero, empezamos ahora. Ahora. Y pues la primera pregunta que les quiero hacer es relacionado a lo que comenté en mi postura. ¿Se considera esto, independientemente de que sea real o no, pero en este momento, se puede considerar como una traición a la patria, a los estadounidenses? Hasta este punto, sí, por los cargos de acusación que ya tiene Paul Manafort y por lo que se le acusa y lo que admitió ya George Papadopoulos, que fue tener esta conversación con el profesor, así están llamando al individuo, sobre sacar... George Papadopoulos igual fue un asesor de relaciones exteriores para la campaña de Donald Trump mientras estaba llevando a cabo los comicios en Estados Unidos el año pasado. Y también fue cercano a todo este proceso de campaña. Entonces, se le puede relacionar casi al mismo nivel de funcionario de Paul Manafort. Entonces, están casi en el mismo estrato político. Y a él se le acusa de haber conspirado con un agente ruso que se le está llamando al profesor para conseguir los platos sucios de Hillary Clinton durante la campaña de Donald Trump. A lo cual, no se especifica si admitió sobre este cargo en particular, pero ya admitió que mintió durante la interrogación del FBI. Entonces, yo creo que por ahí podemos ver que sí. Sí se puede considerar traición al patrón. Es que ya tenemos a tres personas cercanas a Donald Trump que han tenido la misma acusación de estar ligados al gobierno ruso. Steve Bannon, Papadopoulos y ahorita Manafort. Entonces, yo creo que ya es innegable que sí hay una cierta relación de Putin con el gobierno de Donald Trump. Tal vez Trump ni siquiera lo sabe, tal vez le están haciendo un Rafa Márquez que él ni siquiera tenía idea de que estaba lavando dinero. Pero todo su equipo sí está muy vinculado con empresas rusas, con el gobierno, con aliados. Digo, ahorita, con Manafort es un ucraniano, el expresidente ucraniano que salió huyendo del país y llega a Rusia. Entonces, tampoco hay un... Están, no sé si bien distribuidos los contactos o cómo se llevaron a cabo, pero el punto es que ya van tres personas cercanas a Trump que caen en un nexo con Rusia, muy, muy severo. Pero igual, o sea, yo digo que no se le puede llamar a esta traición a la patria porque igual lo que se le está acusando específicamente a Manafort no es de colaborar con ellos para tratar de irse en contra de la campaña de Hillary. Es más bien algo con lavado de dinero y algo con esto de... Algunos tratados sucios. Y entonces allí no creo que pueda decirse que está como que tratando de... ir en contra del mismo gobierno americano para llevar esto de... para tomar sus propios intereses y irse adelante a él. Igual por esto, o sea, no hay ningún lazo que se haya conectado con Trump específicamente. Sí con mucha gente que está dentro de su compañía, pero no con Trump. Que de ese lado, por ese lado, y qué bueno que lo mencionas y también lo mencionaban algunos, el gobierno, el gobierno de Donald Trump, expresamente Donald Trump, desde su medio de comunicación favorito que es las redes sociales, específicamente Twitter, deslinda, se deslinda, al menos él y su gobierno, inclusive de estos personajes, haciendo referencia, como, ah, no, pues estuvieron en la campaña, pero nada más, ni siquiera recibían sueldo, inclusive, me parece que de... Manafort estuvo un rato muy pequeño, estuvo creo que fue como tres meses o algo así. Independientemente de eso, o sea, se está alejando, o sea, sí se ve como que Donald Trump prefiere tomar la batuta que la mayoría de los políticos harían, que es como deslindarse desde una vez por si empiezan a salir más cosas que, como dice Manu, no sé si Donald Trump la sepa o no, pero que sí muy probablemente están pasando y que, bueno, mejor hacernos a un lado desde ahorita, antes de un impeachment. A mí me parece que la situación actual de Paul Manafort es muy similar a la por la que pasó Michael Flynn. Estos lavados de dinero a lo que terminan recayendo al final es a un lobby no reportado al Congreso, está trabajando de lobbyista para el gobierno ucraniano, hasta ahí ha llegado la investigación, que es muy similar a lo que le ocurrió a Michael Flynn hace unos meses, que también está realizando trabajo de lobby sin haberlo reportado al Congreso, para lo cual la solución tan sencilla de Trump fue nada más separarse de él, como tú lo estabas mencionando, nada más desvincularse, sacarlo del gabinete, sacarlo, cortar todas las relaciones con él y pues dejarlo morir a secas. Es que yo sigo diciendo, la acusación es muy rápida, o sea, lo acusan inmediatamente de estar conspirando contra el gobierno de Estados Unidos. Se me hace muy apresurado, o sea, yo no encuentro tampoco ni las pruebas, no encuentro ni la relación ni nada para decir que hay una acusación, pero ¿por qué te están acusando de eso? Es porque quieren la cabeza del más grande. Entonces, se me hace que ya, si ya están haciendo todo el caminito, o sea, dando brincotes para probarlo, ya tienen más pruebas. O sea, yo creo que ya el gobierno de Estados Unidos tiene ya mucha más información, acaban de catear la casa, le acaban de sacar los viajes a Bannaford, todo coincide con que sí tenía ingresos de empresas rusas y ucranianas, directamente del partido ucraniano. Entonces, yo sigo fiel a que sí, ya esto, ya tiene un, ya hay un fin y ya lo tienen más que claro. Entonces, pues bueno, ya se nos terminaron los cinco minutos de mesa de diálogo. Sí es una realidad que está complicada la situación, no sabemos si va a llegar a cosas más grandes, pero al menos las acusaciones ya están. Entonces, habrá que esperar qué es lo que pasa. Vamos a comentarios finales. Nuevo escándalo político en la campaña y en la administración de Donald Trump. Como en meses pasados con sus allegados Steve Bannon y Michael Flynn, esta semana salen a relucir dos casos en donde George Papadopoulos y Paul Manafort son acusados por el procurador especial Robert Mueller de estar vinculados a pagos ilícitos del extranjero y a estar en contacto con agentes del gobierno ruso y ucraniano. Entonces, vamos a proseguir a analizar si esto llevaría a un juicio político o impeachment para la administración de Donald Trump y su actual presidencia. ¡Gracias!